Horóscopo de Piscis para hoy, 6 de diciembre. Piscis uniendo suerte y sentido común tendrás un gran éxito en este momento laboralmente, adelante. Tienes proyectos nuevos y quieres hacer un cambio de vida, es el momento. Tendrás una noticia de trabajo que supondrá un avance profesional importante. Te convendría empezar a ahorrar un poco, has hecho ya muchas compras. Tienes la cabeza llena de preocupaciones que en realidad no son para tanto. En el amor iniciarás una etapa de conquista y de seducción que elevará mucho tu ánimo. Conocerás a alguien que puede solucionarte asuntos gracias a unos amigos. Te has esforzado mucho y, aunque han tardado, están por venir los resultados. Estás estupendamente y cuentas con el favor de los astros, disfrútalo. Si notas que tienes decaimiento plantéate tomar algún reconstituyente. Te vendría muy bien hacer un viajecito para despejarte, si te dejan lo harás, te animarás. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario. Gracias. 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 Gracias.